Bienvenidos, esto es Cuasar TV 2010 Comenzamos Diputados de las tres fracciones mayoritarias en el Congreso de Michoacán Consideran que el ahora exdiputado michoacano Julio César Godoy Toscano Deberá presentarse de manera voluntaria para enfrentar las acusaciones en su contra Los ciudadanos queremos saber qué pasa Y estamos esperando que resuelvan y que sustenten las acusaciones Comentaron que esperan que se presente pronto ante las autoridades Porque el ocultarse en nada ayuda a su defensa Debe de estar preparando alguna defensa, ojalá así fuera Si no, bueno, pues esto en vez de su tardanza de hacerse presente Le va a afectar tanto en su imagen como en su propio juicio Es un asunto personal el que él está enfrentando Yo reitero que cada quien es responsable de sus actos Todos coincidieron en que es conveniente alejar toda duda De que el crimen organizado se ha metido en la política mexicana Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV La coordinación de fuerzas policiales federales y estatales Durante operativos de vigilancia Ha permitido que Michoacán viva ya más de 48 horas de calma En este momento el estado pues está en una tranquilidad Que permite que se normalice la situación laboral La situación de descanso de la población en Michoacán Los hechos violentos que vivió Michoacán en 12 municipios Originaron un incremento superior al 15% En llamadas a los servicios de emergencia La mayoría de ellas falsas alarmas La ciudadanía debe entender y no hacer caso de llamadas falsas Ni propiciar esas llamadas Lamentablemente decía hay personas que entran en un estado de psicosis El gobierno del estado hace un llamado a la población Para no caer en psicosis ante posibles ataques de grupos delictivos Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV De manera paulatina ha vuelto la tranquilidad al municipio de Apatzingán Luego de la ola de enfrentamientos, asaltos y saqueos Que se registraron en la entidad Los comercios de Apatzingán abrieron con normalidad Yo pensé que a lo mejor iba a estar toda la zozobra Pero ya está bastante gente caminando, haciendo sus compras normalmente Lo único que continúa sin prestar servicio a la población de Apatzingán Son los bancos Lo único que es el caso es los bancos cerrados Que están ahorita sin trabajar Pero nosotros todos los negocios ya estamos bien ubicados Regularizado todo Los recorridos de vigilancia por parte de las fuerzas federales y militares Se mantienen por las calles de este municipio Con información de Tony Ávila, Informa Cuasar TV La ola de violencia que se ha registrado en Michoacán Durante los últimos ocho días Ha provocado que más del 80% de los migrantes Que visitaban municipios de Tierra Caliente En esta recta final del año Hayan cancelado su viaje a la entidad Son muchos las familias que tienen Yo creo que todas las familias tienen Tienen familiares allá Y son muy pocos los que han venido Realmente son muy pocos A comparación de estos años La inseguridad ha provocado también Una disminución superior al 50% En la entrada de remesas a esos municipios Antes hacían filas largas allí En las cajas de cambio Y ahora se ve que no hay No hay movimiento pues De recursos de Estados Unidos Se ve que hay pocos Las autoridades de estos municipios Hacen un llamado a quienes radican En Estados Unidos Para no caer en psicosis Y afectar con esto La situación económica de sus lugares de origen Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV En Michoacán llegó a 15 el número de maestros Que han sido extorsionados con su aguinaldo Por sujetos que a través de una llamada telefónica O con mensajes en las escuelas Les quitan su dinero Por lo menos el 20% El 20% de todo el estado En las zonas de los municipios de Tierra Caliente Fundamentalmente La ola de violencia que se ha registrado Durante los últimos días Ha originado también que más del 20% De los planteles educativos Haya adelantado el periodo vacacional Han estado llegando diversas denuncias Ante las propias instancias No tenemos la cantidad exacta Digamos unas 20 o 30 denuncias En todo el estado ¿Se consumaron estas excepciones? Algunas, algunas se han consumado La sección 18 del CENTE Y son llamados a los trabajadores de la educación A tomar medidas para no ser víctimas de extorsión Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV El secretario de Salud en Michoacán Armando Luna Escalante Reveló que solo un día Tras los fuertes enfrentamientos del jueves Estuvo cerrado el hospital regional de Apatzingán Pero que desde el viernes pasado Ya opera con normalidad En el caso de nosotros Todos están abiertos ¿El día del primer de Apatzingán también? Sí, sí, sí Es un momento nada más En que vivimos una situación Media complicada Pero afortunadamente no pasó a mayores A pesar de los hechos violentos Que se han registrado en Michoacán El personal de salud No ha suspendido la vacunación Contra la influenza En ningún municipio del estado Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV El gobernador de Michoacán Leónel Godoy Criticó a quienes En lugar de recorrer el estado Para ver las condiciones de pobreza En que viven los municipios Buscan relacionar a sus autoridades Con grupos criminales Lo voltean a ver A nuestros presidentes municipales Gente humilde Como el Cuin Como muchos de ustedes Y en cambio Siempre andan buscando muchos A ver si es cierto Que son cómplices Del crimen organizado En vez de venir a ver Cuáles son las condiciones De nuestros municipios Godoy Rangel estuvo en el informe De actividades Del alcalde de Chucándiro El gobernador de Michoacán Reclamó el derecho De opinar Sobre las estrategias Del gobierno federal Para combatir El crimen organizado Con información De redacción Informa Cuasar TV El empate De hasta 100 solicitantes A algunas plazas Concursadas Por la Secretaría De Educación Ha retrasado La designación De los 400 ganadores Y se espera Que sea este viernes Cuando se den A conocer los resultados Tenemos más de 100 empatados La comisión está trabajando Sobre los criterios De este empate Que se publicaron En la convocatoria A pesar de esta problemática Que ha surgido Para la selección De quienes tomarán Las 400 plazas De personal de apoyo Se considera Que el proceso Realizado este 11 de diciembre Fue bueno Con información De Sandra Saenz Informa Cuasar TV Presentan como nuevo jugador De la plantilla De Monarcas Morelia A Joel Wiki Para mí es un compromiso Y un reto Venir a Morelia Es un gran equipo Creo que Las torneas Que han hecho Han sido excelentes En la zona Donde vengo yo Vengo a aportar Y a ayudarme A que yo pueda Tomás Boy Comentó que se espera La llegada De otro nuevo refuerzo A Joao Rojas Estos refuerzos Llegaron para el torneo Clausura 2010 Que arrancará El 8 de enero Ante Atlas Con información De Brenda Barajas Informa Cuasar TV Con el objetivo De apoyar A productores De aguacate Mango Guayaba Plátano Cítricos Durazno Entre otros Esperan 10 proyectos En campañas Para la prevención Control Y erradicación De plagas De la Secretaría De Desarrollo Rural También se ha implementado Programas de sanidad Para la pesca Y para los bovinos Porque esto permite Producir alimentos Sanos Para nuestra gente Y permite Que los productores Vendan sus Productos En mejores condiciones María del Carmen Trejo Comentó que En lo que va del año Se han invertido En este rubro De sanidad Y prevención Alrededor de 115 millones De pesos Con información De Brenda Barajas Informa Cuasar TV Una vez más Les agradecemos Su atención Por seguir con nosotros A través De Cuasar TV Amén La vez más La vez más